y ahora vamos a nuestro segmento cuentas claras dedicado a analizar las cuentas de la ganadería la semana pasada en este programa conocimos las cuentas de canicarne y los mataderos industriales que le están demandando al gobierno la formación con urgencia de una comisión para revisar y tomar acciones frente a lo que ellos consideran es un grave problema de contrabando de ganado en pie por la frontera norte que estaría siendo incentivado y asociado por el lavado de dinero promovido desde México hoy les presentaremos la otra cara de la moneda lo que dicen los productores y ganaderos sobre este mismo problema nos acompañan Michael Healy, presidente de Upanik, Álvaro Vargas, vicepresidente de Faganik Gustavo Turuño, vicepresidente de Conagán, buenas noches Gustavo, Álvaro, Mike, gracias por estar con nosotros ¿Cuál es el problema con el acto ganadero? ¿Dónde está el ganado? Los colegas de ustedes de los mataderos decían la semana pasada en este programa que según las cifras y ahí presentaron las cifras de la exportación legal de ganado en pie, las cifras de la matanza industrial cada año hay un faltante de más de 200 mil novillos que estarían saliendo de contrabando y ellos dicen esto está afectando a la industria, está afectando al gobierno porque está dejando de recaudar ¿Ustedes están de acuerdo con ese diagnóstico? Mira, buenas noches Carlos, gracias por tenerlo en este programa y para que la población se dé cuenta que la moneda tiene dos caras pues hay una cosa que dicen los mataderos, nosotros estamos en desacuerdo con lo que están diciendo los mataderos creo que los números no son eso, o sea, sabemos de que el acto ganadero ha venido creciendo hay un crecimiento en el acto ganadero a nivel nacional, sostenible esta problemática yo la pongo que se debe a varios factores, o sea, no es el factor de contrabando hay un factor aquí de que en los últimos años los mataderos han incrementado su matanza o sea, han duplicado lo que tenían estipulado, o sea, un matadero que hace 5 o 6 años mataba 600 cabezas hoy está matando 1.200 cabezas por un lado esto ha venido a incrementar la matanza de hembras, ¿verdad? entonces, en el sentido de que antes se mataba un 30, 32% de hembras hoy están matando hasta un 50% de hembras entonces, este impacto de ese 18, 20% de crecimiento en la matanza de hembras lo que ha venido a hacer es agolpear un poco lo que es el desarrollo, ¿me entiendes? el crecimiento de esta ganadería entonces tenés que medir ese impacto, cuánto ese 20% es, ¿verdad? después tenés el problema del cambio climático el cambio climático es un hecho, o sea, al tener más calor, más hora de sol en el campo o sea, la vaca o el ganado no se preña a como debe ser y más bien se distancia lo que es la preñía, ¿verdad? y por el otro sentido tenés compradores de Centroamérica que están pagando mejor y ese ganado se está vendiendo a los centroamericanos, o sea, el productor es dueño de su ganado por lo tanto, él toma la decisión a qué vender pero los mataderos presentaron algunas cifras comparativas con otros países de América del Sur ellos decían, por ejemplo, que aquí se está pagando como precio promedio 4 dólares y 20 por kilo y que en otros países como Brasil, Argentina, eso andaría por los 3 dólares es decir, dicen ellos, estamos pagando un mejor precio que en otros países y aún así, en este momento, la matanza industrial anda más o menos cercana al 50% de la capacidad de los mataderos, ¿cómo lo ven desde el lado de los productores? Sí, en el caso de los países suramericanos, recordemos que Nicaragua a lo largo de estos años se ha ganado un estatus sanitario, que es un país de riesgo controlado para enfermedades ese estatus que tenemos ahorita tiene premios en los precios internacionales de la carne contrario a los países de Suramérica, pues de nuestros amigos que son países que tienen fiebre aftosa pues en su ganado, entonces son países que su carne es castigada de tal manera que ni siquiera a Estados Unidos le permite, no importa carne de Suramérica entonces eso tiene una ventaja competitiva en los mercados internacionales que debería, que no es solamente que el precio sea más caro sino que el mercado internacional le paga un mejor precio también a la carne de Nicaragua debido a ese factor principalmente, que es ser un país de riesgo controlado en sus enfermedades exógenas entonces creemos nosotros que el compararte es una manipulación de información porque somos diferentes mercados, le vendemos a diferentes mercados también como son los países suramericanos, tienen un mercado que es independiente completamente al de Nicaragua nosotros le vendemos a Estados Unidos, Venezuela, Centroamérica entonces tienes que compararte con alguien, esa con quien le vendes vos tu producto ¿por qué ha bajado entonces la producción en los mataderos? ellos dijeron, estamos más o menos en el 50% eso dijo José Daniel Núñez de Nuevo Carnic y aparentemente pues son los datos que se corresponden también con otros mataderos ¿dónde está el ganado? ¿el ganado está en las fincas? ¿no está llegando a los mataderos? ¿está esperando alguna otra decisión? ¿o ha salido por puntos ciegos hacia la frontera norte como dicen los mataderos? bueno, yo diría que hay varios factores de este problema es inminente que la reducción de oferta de novillos se ha reducido para la industria sin embargo hay varios factores en esto yo diría que en primer lugar está el contrabando de novillos el contrabando de ganado y eso sigue pero hay otros factores que también que no son menos importantes tenemos ahí por ejemplo la matanza de hembra que se ha incrementado un poco eso puede reducir la capacidad de reproducción hay otro factor allí que son los efectos del cambio climático que ya llevamos, vamos en el segundo año y en este proceso los ganaderos han vendido mucho ganado ¿verdad? que va a los rastros, que va al comercio así que va a los mataderos, también ha habido mucha venta de ganado por problemas de la sequía que ahora se ha extendido sobre Chontales, ¿verdad? en muchas áreas de Chontales, sobre la región central entonces este es otro fenómeno otro fenómeno importante aquí es hay un estudio que hizo Ariel Cajina que le llama la lecherización de la ganadería un estudio que hizo en Chontales donde dice que 40 sementales investigados en fincas digamos 38 son de la línea de leche o sea que hay cierta inclinación a la producción de leche y eso también baja la capacidad o la calidad del ganado que está saliendo para acá ahora los mataderos están pagando los mataderos se ponen de acuerdo en el precio que establecen su carne por ejemplo que es el nuevo gran jugador por lo menos a nivel de la matanza industrial ¿paga lo mismo que los otros mataderos? ¿paga menos? ¿paga más? paga más su carne está pagando alrededor de 25 córdobas por kilo arriba de lo que están pagando los otros mataderos pero hablando de los números que están hablando mira, nosotros trabajamos con números no creamos números o sea nosotros trabajamos con los números oficiales o sea aquí están los números de CETREX lo que es la exportación de carne y lo que es exportación de ganado en pie y donde vos ves en este año en el 2014, 2015 o sea hace un comparativo con 2014, 2015 para que tengas una idea en el 2014 se exportaron en Nicaragua 45.389.532 kilos de carne y al día de hoy no al día de hoy a mayo estás hablando que llevamos 224 no llevamos la mitad prácticamente de exportación o sea bajen los números donde hay un decrecimiento al día de a mayo ¿verdad? de menos un 4% comparado al año anterior a la misma fecha pero si vos te vas al ganado en pie exportado tenés un incremento de un 3% del ganado en pie comparado al año anterior entonces ¿qué significa esto? de que el ganado prácticamente el que se estaba mandando al matadero se está mandando en pie y te vuelvo a insistir el productor busca cómo defenderse en estos momentos acuérdate que hace 6, 7 años la ganadería o 10 años la ganadería los precios internacionales andaban por el suelo hoy por hoy el precio internacional anda arriba de los 5 dólares el dato de los mataderos dice aquí está la tendencia de crecimiento del ato ganadero aquí está la tendencia de exportación en pie efectivamente aumentada aquí está la de la matanza deberíamos de estar acá en este punto en el crecimiento del ato y ellos dicen aquí faltan por lo menos más de 200 mil novillos donde están te vuelvo a insistir lo que dije anteriormente hay varios factores como dice Gustavo no es uno o sea ellos te lo ponen que es el contrabando y no es el o sea de que hay contrabando debe de haber contrabando nosotros estamos claros de que debe haber su contrabando y el contrabando se suscita por una razón porque vos deberías de tener una banda el ganado exportado en pie debería de tener una banda un animal de 250 kilos debería pagar impuestos basados en 250 kilos como uno de 500 basado en 500 kilos pero que es lo que pasa con toda esta problemática ha venido de presionar los mataderos han presionado donde el gobierno ha puesto un techo entonces ahora vos estás basado que el ganado que exportas en pese 250 o pese 300 o 400 kilos que el ganado que exportas en pie paga basado en un impuesto de 800 dólares nosotros creemos que es lo que ha pasado con esto que esto es lo que viene a incrementar el contrabando ¿verdad? porque si vos venís y le haces una banda de impuestos de acuerdo a la exportación y de peso y tamaño del animal y costo de animal donde vos vas a pagar acorde al animal que estás exportando vas a ver que inmediatamente si se hace esa banda se baja lo que es la parte digamos que hablan ellos ahora mira están otros varios factores el factor como te dije del cambio climático no te está preñando la vaca con la facilidad y la rapidez que se estaba preñando antes y tenés también el incremento de los mataderos en la matanza de hembra entonces vos tenés que medir esas partes también tenés que medir el incremento de compra de los otros dos mataderos porque can y carne son cuatro mataderos pero Nicaragua tiene seis mataderos entonces en ese sentido también tenés que medir cuántos están matando estos otros mataderos es un problema relativamente complejo pero si ustedes todos están en el mismo negocio en la misma industria que es la industria de la ganadería y de la carne ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿por qué no se sientan si lo han discutido tantas veces ganaderos mataderos y la parte gubernamental que debería tener un interés y una preocupación de que haya más procesamiento de ganado de que haya mayor valor agregado y por el otro lado mayor generación de impuestos si se pronunciaron hace más de un mes que todos estaban de acuerdo en buscarle una solución al problema ¿por qué no pueden consensuar por lo menos qué está pasando con los datos con las cifras y con las políticas? bueno mira aquí nosotros te quiero decir hace dos años se hizo el primer congreso por la dignidad de los ganaderos se hizo en Camuapa donde llegaron alrededor de 3.500 4.000 ganaderos del sector leche y el sector carne estos ganaderos dieron un mandato se consensuaron 17 puntos de estos 17 puntos unos puntos le tocaban transversales de los sectores tanto industria como productores hacia el gobierno y estaban los otros problemas bilaterales porque son este tipo de problemas ahora que nosotros dijimos desde un comienzo hablamos con el gobierno nos reunimos con el ministro de agricultura en esos tiempos Gabriel Lucardo después nos reunimos con Eduard Centeno y se estaba buscando un planteamiento de sentar lo que pasa es que la industria no se ha querido sentar hablemos claro nosotros los productores desde hace dos años estamos listos para sentar y hablar en una mesa un debate un diálogo nosotros no estamos hablando de que vamos a los medios a pelear y a discutir a donde esté el ganado involucrar no nosotros venimos diciendo desde hace dos años sentémonos y como gente madura y mayor analicemos este problema y salgámosle adelante a este problema ahora ellos no quieren sentarse hasta que tienen el yugo o sea nos sentamos como dijiste vos firmamos un acuerdo pero de nada sirvió porque el día siguiente salieron de vuelta con el mismo cuento yo creo que la ropa sucia se lava en casa o sea no tienes que andar en los medios diciendo que es lo que está pasando cuando podemos a través de un diálogo sentarnos y trabajar de una forma donde podemos salir todos beneficiados de la cadena que propone Fabianic nosotros aquí te lo vamos a dejar traemos el CETREC de los últimos nueve años pues únicamente en dos años hubo una disminución en la exportación de carne en ese periodo que fue de un 8 y un 7% después en promedio el incremento de la exportación de carne cada año es por encima del 9% de promedio únicamente dos años fue que se exportó 7 y 6% menos el año pasado tuvo un incremento en la exportación de carne del 7% cuando tuvimos uno de los años que hubo una disminución del 8% en la exportación de carne tuvimos un aumento del 72% de exportación de ganado en pie entonces los números habría que revisarlos pues porque de repente el manipular cifras y agarrar la cifra más alta de un día con la cifra más baja del otro día te va a dar esas cantidades de ganado que no están nosotros estamos proponiendo y lo vamos a hacer en esta semana una norma técnica para que te paguen el ganado que esté basado con los precios internacionales tus mercados tus costos que se yo que haya una manera porque de los rubros de exportación de Nicaragua siendo la vaca y su subproducto que es la leche y el ternero somos el rubro que exportamos el año pasado 750 millones de dólares no tenemos una manera que te paguen la carne ni que te paguen la leche como se paga la caña se paga el café se paga el ajonjolí nosotros no aquí es a golpe antojadizo de la industria que te paga al productor lo que decide según la oferta y la demanda que creo que es incorrecto pues para los productores los representantes de los mataderos el miércoles pasado dijeron acaba de cerrar uno de los últimos mataderos en Honduras en Honduras se redujo el lato ganadero que terminó transfiriéndose hacia Guatemala y hacia México por un problema que ellos dicen que es similar al que se podría presentar aquí ese argumento le genera preocupación a los gremios de productores naturalmente claro que nos preocupa verdad porque la escasez de ganado no es no es un concepto filosófico sino que es un hecho de abastecimiento de materia prima a la industria y naturalmente las alcaldías a los mataderos de las alcaldías para el establecimiento de carne porque si ves el precio como se ha incrementado al consumidor tal que se vuelve ya casi difícil el consumo de carne a la gente pero de acuerdo a la posición que tiene por lo menos el gremio que usted representa el problema del contrabando es un problema grave es un problema que ha sido lo mismo que ha ocurrido siempre o ha cambiado es más serio que como estaba antes claro que sí es más serio naturalmente que a este problema como decía anteriormente contribuyen otros factores ¿verdad? como el descalentamiento global la cosa de la matanza de hembras varios factores incluyen en esto pero yo quisiera más bien referirme a cómo vemos nosotros este problema ¿verdad? es una realidad aquí sabemos que ha habido un planteamiento de Faganic al gobierno llamándolo para que nos reunamos para discutir estas cosas yo creo que eso es bueno pero eso es más bueno cuando estas cosas las hacemos con sinceridad con franqueza con ganas de sentarnos a discutir todos los gremios con la industria porque nosotros no queremos ver a la industria como los enemigos porque la industria es parte de la economía de este país imaginémonos si aquí se cerrara el ingenio San Antonio si aquí se cerraran los maniceros si aquí se cerrara quiebra toda la caña también entonces me parece a mí que hay que ver la producción en este país en toda la cadena de valor que es lo que le genera la riqueza al país y a los sectores ¿verdad? entonces nosotros pensamos que hay que hacer un esfuerzo de sentarnos ¿verdad? pero con franqueza como decía porque si vemos en la asamblea hoy salió publicado en la prensa las asociaciones allá en esta asamblea de Camoapa están diciendo que ellos han preferido venderle a compradores hondureños guatemaltecos y que el ganado se va hoy hubo un artículo ahí todo raro pero ahí es una noticia ¿verdad? entonces yo diría que no se puede estar en dos lados diciendo una cosa y haciendo otra ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿el COSEP qué posición tiene? el gobierno está expectante viendo de alguna manera cómo se producen estas contradicciones en este programa dijo el miércoles pasado Daniel Núñez vicepresidente de Can y Carne le pedimos al gobierno que cree una comisión donde esté en todas las partes para resolver este problema debido a eso mira nosotros hoy en la mañana tuve plática con el ministro de agricultura yo en el cual ya nos pusimos de acuerdo mañana va a haber una reunión en la tarde donde va a estar prácticamente el sector la industria láctea industria cárnica va a estar los productores Conagán Faganic Upanic COSEP vamos a estar ahí y el mismo gobierno donde va a estar todo el gabinete de producción más otros miembros del gabinete en el cual vamos a comenzar un diálogo con el gobierno como te dije anteriormente o sea hay problemas que son bilaterales entre la industria y los productores pero también hay problemas transversales que tiene la industria productores con el gobierno como es los caminos de penetración eso es lo que te estaba explicando el impuesto sobre el ganado exportado la parte de transabilidad la parte genética hay un sinnúmero de cosas que podemos trabajar en conjunto para mejorar la genética pero al mismo tiempo nosotros tanto desde Upanic como desde COSEP hemos estado buscando la solución o sea nos hemos reunido y tal punto fue este acuerdo que se firmó fue una petición tanto de ¿qué dice en esencia el acuerdo? el acuerdo te habla el acuerdo dice en su punto uno que las organizaciones reunidas apoyan que la exportación de ganado empiece es una manera más de comercializar tu ganado que la denuncia pidiendo al gobierno que la denuncia que atienda la denuncia de contrabando que se tiene que se paguen los impuestos que tienen que pagarse en función de lo que cuesta el ganado que no haya tasas impositivas para que pagues un impuesto de un dinero que no está que eso abona el contrabando porque eso abona el contrabando y también una solicitud al gobierno para que agilice los trámites de exportación que sean más ágiles más fáciles cumpliendo todo esto con las normas y las reglas fiscales ahí estaban los mataderos y estaban todos los cremas efectivamente aquí estábamos todos con la gana aquí nosotros el punto de esto era detener un poquito ese problema mediático que se ha hecho que le hace un daño espectacular al país sin mal que bien Nicaragua internacionalmente está catalogado como el país más seguro de Centroamérica tiene un ambiente para inversión positivo que ha venido inversionistas tales son su carne Lala y en otras industrias también el sector turismo tenemos mucho para no hacerle daño al país y diciendo porque no entendemos nosotros cuál es el interés de vincular a la ganadería con narcotráfico con contrabando si tienes que ir a las autoridades que tienes que ir está la policía está el ejército para que haga si tienen videos tienen quienes son cómo son que vayan y lo hagan y que se lo publique se lo hagan conocer a quien tiene que saber del caso no al mundo porque le hace un daño que es irreversible mañana al país pero perdón una cosa es que sea una acusación sin fundamento pero es importante que estas cosas se debatan públicamente yo entiendo que es en una comisión donde van a encontrar las soluciones pero me da la impresión que ustedes están como reclamando de que se conozca de que se hable públicamente de este asunto de que se debata públicamente ¿por qué? no, mira nosotros no estamos en contra de lo que se está debatiendo o sea nosotros estamos en contra de los manifiestos que hace la industria o sea nosotros creemos de que todas estas problemáticas se hubiera ahorrado si desde hace dos años con las peticiones que pasaron en Camuapa nos hubiéramos sentado y hubiéramos hecho un diálogo de altura y hubiéramos buscado soluciones en ese momento ¿qué es lo que pasa? al nosotros venir y pedirle a la industria no en una en muchas ocasiones de que nos sentemos y dialoguemos y solucionemos este problema ellos hicieron casomiso en los momentos ¿por qué? porque estaban matando muy bien no tenían problema ahora ahora que se les ha bajado la matanza porque vienen los extranjeros a pagar mejores precios a los productores y se les ha bajado el nivel de la matanza pero ojo nada más es un 4% porque si vos ves el año anterior hubo un crecimiento en la matanza y en las exportaciones de carne o sea yo lo comprendo a ellos de que la industria está viendo de que está teniendo problemas pero al mismo tiempo estamos viendo nosotros que el lato ganadero sigue en crecimiento el lato ganadero en Nicaragua anda en 5.2 millones de animales el ganado ¿el ganado dónde está? bueno mira nosotros anduvimos este fin de semana reunido en Matihuás con alrededor de 2.500 productores y durante todo el camino había ganado en la finca hay ganado gordo o sea hay ganado el ganado como te quiero decir los datos me vuelvo al censo ha venido creciendo de acuerdo al censo lo que es la población ganadera o sea tenemos 5.2 millones de animales hoy por hoy el problema volvemos al caso o sea vos no puedes venir hace 5 años y duplicar tu capacidad de matanza cuando tenías un ato de 4 millones y pico de animales ¿su carne está trabajando a un nivel tope de su capacidad o está a 50% como los otros mataderos? no su carne está trabajando a la capacidad instalada de ellos ¿verdad? claro que ellos han disminuido un poco la compra porque están hasta la pata de ganado o sea esta gente tiene tabulados 38 mil animales y en fincas tiene otros 30 y pico de mil animales entonces ellos tienen prácticamente 70 y pico de mil animales que tienen listos para matar y están engordando ese animal y están matando y están pagando más que los otros mataderos y están pagando 25 o 27 córdobas más de lo que están matando los otros mataderos y volvemos al caso los productores le están vendiendo ¿a quién le están vendiendo los productores? a la persona que viene a comprarle ofreciéndole mucho más y te vuelvo a decir pues a la prueba nos omitimos en Guatemala están pagando 150 córdobos el canal caliente el animal equivalente equivalente a 150 córdobos aquí estás pagando 98, 100 ahora también hay otro problema los 4 dólares y 20 que presentaron acá no son eso el miércoles pasado los mataderos pues deben de haberlo subido por un día o dos días para venir a tu programa pero lo bajaron inmediatamente después de lo que vemos nosotros ¿qué dice Conagán? bueno ya miro que el tiempo está pasando yo lo que digo es una cosa que a este problema debemos de encontrarle una solución a lo inmediato de lo contrario se está perjudicando la economía del sector y del país y yo quisiera decir y reiterar no es la primera vez ni es esta la iniciativa que llama a unir y a discutir el problema existe una instancia creada por el gobierno que se llama el sistema de producción consumo y comercio allí nos reunimos todos y este problema ya lleva 3 años y una confrontación terrible y de ofensas ya casi como personalizada me parece que no es ese el camino ¿verdad? nosotros tenemos que discutir con sinceridad con honestidad claridad de que hay que resolver este problema y ceder también porque una negociación cedes y ganas ¿ustedes van a ir a esa reunión? claro que si mañana a las 3 claro que si nosotros somos parte de eso ¿verdad? va el ingeniero Fiallo como parte de la UNAC voy a ir yo también y va a estar con Agán todos vamos a estar allí con los otros gremios para ver si como llegamos ¿verdad? ojalá y no se convierta cada reunión termine en una discusión terrible ¿verdad? y eso no nos lleva a ningún lado hay que ser como el pescador ceder y ganar es una negociación una negociación ganas y perdes cosas se des espacios ¿verdad? si queremos que estamos en una posición en favor del desarrollo de este país de la ganadería nacional vamos a ver que pasa mañana en esta reunión donde van a estar presentes pues todos los gremios de productores va a estar presente el gobierno y también la industria cárnica ojalá que se encauce en una solución rápida y que de esta reunión pues no no se cometa el expediente ese de crear comisiones y comisiones y comisiones que vienen a alargar la búsqueda de una solución al problema gracias Gustavo Turuño Álvaro Vargas Mike Hilly por sus reflexiones esta noche cumplimos así con presentar las dos caras de la moneda esperamos la próxima vez tenerlos juntos a los mataderos y a los ganaderos aquí en este programa para que puedan también exponer sus puntos de vista ante la población gracias gracias gracias